Como es del cítico, le dice, compadre, ¿qué te pasa? Dice, que no se me dan bien los números. Dice, pues ya somos tres. Mi plato preferido. A ver, ¿cuál es? Pues es los fettuccini al fruto de mare al señoré. ¿Cómo te queda? Señoré, se me lo ha inventado. ¡Qué espectáculo! Y una cosita, ¿tú siempre fuiste así de chistes desde toda tu vida? Sí, de siempre he sido muy chistoso. ¿Y eres tú solo o sois varios hermanos? Somos ocho. ¿Ocho? Sí, ocho hermano, Fernando. A nosotros nos decían, coño, Joaquín, tendréis a vuestra madre en un pedestal. Y yo en un pedestal, y yo en los altos roperos para que no la cua mamita. ¿Qué si no viene otro? Montamos un equipo de fútbol aquí. Oye, y vosotros los viajes con el equipo, ¿hay mucho cachondeo? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo el viaje de Madeira, de Valencia, que fuimos a Europa con el Valencia. La pista de Madeira es muy pequeña, tiene que estar, el piloto tiene que ser un profesional, porque si no, mira, yo acojonado, Fer. Yo digo, tú verás, dice, porque si no frenante de tiempo podemos terminar en el agua, porque es esto. Y por la mañana cojo yo, Fernando, y antes de salir para el aeropuerto, cojo, me paso por las instalaciones y cojo las aletas, el flotador, las gafas de buzo, el tubo. Y cuando íbamos, lo metí todo en una mosilita y cuando íbamos llegando me meto en el baño, en el baño de alante, iba delante el presidente, el entrenador, imagínate, y cuando me ven salir, Fernando, y salgo con las aletas así, y le digo al capitán, le digo, capitán, ya puede aterrizar cuando te... Mira a la gente, era que se moría. Mira que poca cabeza tengo, primo, ¿vale? Mira, mira, eh. Ahí está. Mira el zapato de Fernando con el mío, eh. Mira, eh. Ahí está. Es que puede ser perfectamente un barco de paseo, eh. No, no, es que culpa tengo yo de que tú seas pequeño en todo lo tuyo, o sea. Mira, el tuyo, ¿cuál es? El mío es un 43. Vale, te saco 13 y tiene rima. 13 números. 13 números, un 56, tío. Esto como que le dijo al médico, dice, doctor, ¿cuál es mi altura para mi peso ideal? Dice, para tu peso, 15 metros y medio. Estaba leo, puta. Uy, otro. Mira, el otro día me contaron uno muy bueno que dice, que dice, Manuel, ¿qué gana tengo de casarme y ser feliz? Le dice el otro, a ver si te decide. Bueno, pues ya vamos. Y ese que dice, ¿quién era tu mujer en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, hasta que la muerte se pare? Empieza, si, no, si, no, no. Ese es bueno. Ese es bueno. Ya está. La verdad por delante. Vamos para allá. Peor que tú cocinando, primo. Me tenía que haber puesto una silla, una silla de hierro. Hijos de puta, me habéis puesto la que se rompe, cabrones. Pa' habernos matado, producción.